Hacia una nueva victoria 102 ahora el venezolano Rómulo Rivas Empieza a subir Rómulo Y lo hace bien, perfecto Está cruzando 1 hora 41 de carrera Está apareciendo Miguel Londoño, el hombre de Marisales Viene Miguel Londoño Fotos oficiales y clasificación VeloClub.com.ar Fotos oficiales y clasificación de la carrera Número 103 Colombiano Miguel Londoño Naranjo Pasado a un hombre de Marisales Por el último giro Viene Fabio Hernando Castellanos El público se levanta Y las palmas se escuchan Aquí en el cerro el triunfo Ganó el tal montaña Ganó el eliminator Ganó la copa también Que bien lo hace Supera al obstáculo este caballero Aquí le va a entregar su técnico Héctor Pérez El del cumpleaños Le entrega la bandera Levanta Fabio Hernando Castañera Monsalva Gracias al telapoderoso Terminó Terminó Castañera Terminó la angustia Oro 41-59 El tiempo de carrera Voló Castañera Aquí en Valcance Literalmente este hombre voló aquí En el cerro el triunfo Y se llevó al primer lugar Triunfó este hombre 16 minutos 22 La última vuelta La más rápida Para esto Bajo todavía más el tiempo Correcto Aquí va Darío Casco El mono El mono Casco Vuelta el hombre de Argentina Y Fernando Usted con la voz Claritica Como esta transmisión Que hacemos en el día de hoy Cerrando el Suramericano Muy bien Y agradeciendo una vez más A toda la gente Todas las firmas Gracias Gracias